No hace falta Que aparente Tú conoces cada línea de mi mano Y me convences No hace falta Que nos prueben Si sellamos de palabra esta promesa Y somos fieles No hace falta Que demuestres Que recuerdo con detalle Cada fecha Con claveles Que nos juzgue Que se mire en el espejo Y se confiese Es tan grande el sentimiento que nos une y nos se vende No hace falta Llevarte a la gloria Destina de novia Por aparentar No hacen falta Los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo Para amar No pretendo Entrar y informarte Solamente si prestamos atención a espinarte Escucharte Escucharte Y desinudarte Y desinudarte Si tus ojos y tus ojos son mi cielo Como ves Cuidarte No hace falta No hace falta Llevarte a la gloria Destina de novia Por aparentar No hacen falta Los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta Guardar los secretos Se lleva respeto En la complicidad No hace falta Decir que es perfecto Fingir que eres mía Frente a los demás Frente a los demás No hace falta Llevarte a la gloria Destina de novia Por aparentar No hacen falta Los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta 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 ¡Gracias!